La semana pasada recibimos la denuncia de la diseñadora Cintia Vigil, donde ella denunciaba que se le había inyectado un producto llamado Active Gel en los glúteos, lo que le había traído serias consecuencias a su salud. Ella está acá, acompañada del doctor Sánchez Urrunaga, que ha sido quien prácticamente, según nos cuenta ella, le ha salvado la vida tratando de sacarle una sustancia que ya antes la persona que le había puesto ese Active Gel había, digamos, tratado de sacárselo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Cintia. Buenas noches. Muchas gracias, Política. Cintia, el doctor asegura, ha puesto un video, que yo quiero que lo veamos, un video donde específicamente creo que se trata de responder a las acusaciones que tú le has hecho. ¿Piensas realizarte una cirugía estética? Estas son las cinco cosas que deberías saber. Uno, cuéntale todos tus antecedentes a tu cirujano, incluyendo cirugías y rellenos previos. Tú te haces tus rellenos, te haces un relleno con Active Gel primero. Correcto. Con el doctor Barriga Fon. Así es. Y de ahí, pasado un tiempo, te vas a otro doctor y te haces una lipotransferencia. Pero tú sabías que podías hacerte lipotransferencia, estabas autorizada a hacerlo, te explicaron bien cómo funcionaba esta sustancia de Active Gel que te pusieron en los glúteos. Claro que no, Magali. O sea, a mí el doctor Víctor, Víctor Barriga Fon, me dijo que era un producto mejor que el ácido hialurónico, que se reabsorbía además y que podía tener una vida normal, ¿no? Cuando yo me aplico, me hago la lipotransferencia, yo voy donde el doctor Víctor Fon y le digo, mira, estoy con fiebre, el producto, porque yo sentía, Magali, sentía, o sea, veía mi cuerpo y veía que la pelotita donde se me había formado el Active Gel estaba súper inflamada. Y me dijo, Cintia, tú no te puedes poner una inyección de por vida. Después de más de nueve meses, él me dice, tú no te puedes poner una inyección de por vida. Pero él dice acá que te hizo firmar un documento donde te informaban sobre las alternativas, costos, ventajas, desventajas, cuidados, entre otras informaciones, que tú dice firmaste y colocaste tu huella digital. Un consentimiento informado, así es, yo lo firmé, pero ese consentimiento informado queda nulo según el Ministerio de Salud porque no está completo. Ahí no me indica para nada que yo no me puedo poner una inyección de por vida. Yo creo que cualquier persona que sepa que se pone un producto y que no se va a poder poner una inyección, que es algo tan básico, ¿verdad? Le voy a preguntar al doctor, usted que se ha especializado durante tantos años en ayudar a estas mujeres que se han puesto estas sustancias, no solamente el Active Gel, que así se conoce comercialmente, porque realmente es un biopolímero, el vulgarmente conocido antes como aceite de avión, que ahora se dice son biopolímeros. Estos biopolímeros, la gente que se lo pone, ¿es cierto que no se puede poner ni una inyección? Claro, lo que pasa es que al colocarse estos productos, estos cuerpos extraños, crea un caldo de cultivo, ¿no? Y no se pueden colocar trasplantes de grasa, incluso tienes que tener cuidado con los inyectables, o a veces un simple traumatismo, un simple golpe puede desencadenar complicaciones mayores. A ti te desencadenó una infección. A mí me desencadenó una infección. Y dime, y cuando te vas a poner la lipotransferencia, porque él habla también, hace acusaciones, digamos, indirectamente, pero acusaciones serias. El otro video, por favor. Dos, si piensas seguir operándote porque eres muy ambiciosa con tu resultado, que sea en un centro quirúrgico certificado, jamás en un consultorio. Consultorio. ¿Tú te pusiste la lipotransferencia en un consultorio? Yo me pongo en la clínica del doctor Walter Cruzaley, no es un consultorio. Ya. El doctor Walter Cruzaley viene operando por años. Ya, ¿no es un consultorio? No es un consultorio. ¿Es un médico certificado? Es un médico certificado, yo no, no, o sea, es un médico certificado, es un médico que viene operando por años. Porque en esta carta que nos manda el doctor Barriga Fong, dice, dice, los reportajes difundidos en su programa con respecto a los padecimientos de la señora Cintia Vigil corresponden a una infección causada por la bacteria Staphylococcus aerus, propia de la microbiota de la piel, ocurrida después de haberse sometido a la segunda lipotransferencia, se realizó dos consecutivas, a la región de glúteos. Ambas intervenciones fueron practicadas por un médico no especialista y en consultorios sin autorización sanitaria, dice. Las causas de dicha infección y las responsabilidades están en una investigación en una carpeta fiscal. ¿Es eso cierto, doctor? ¿Puede haber sido causado su infección que tuvo ella por una...? Claro, generalmente este tipo de bacteria se encuentra normalmente en la piel, ¿no? Es propio de la piel. ¿Y cómo se activa? Porque al querer retirar el producto o poner grasa o retirarla, uno ingresa por una mala asepsia de la piel. Ya, cuando tú te haces estas lipotransferencias, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Tu piel reacciona? Me da fiebre, reacciona la piel, ¿no? Comienzo a tener 41 de fiebre, ¿no? Y es ahí donde yo llamo a Víctor Fong. Y Víctor me indica, me dice, vente a la clínica, yo te voy a hacer un pequeño corte y te voy a retirar el producto. ¿El producto, la lipotransferencia o el Active Gel? El Active Gel. Ah. El Active Gel. Y ahí fuiste a hacerlo. Correcto. Me dijo, va a ser algo sencillo, no te preocupes. Yo llego a su clínica y ahí es donde me escribe su administrador. Y ahí te dijeron, lo que tú tienes es este Staphylococcus aerus. No, en ese momento no me lo dicen. En ese momento no me lo dicen. Me lo dicen muchísimo después ya cuando yo me hago un análisis, ¿no? ¿Al cuánto tiempo? Como unos siete meses, más o menos. Y después de cuántas intervenciones que te realizó el doctor Barriga Fong para intentar sacarte el Active Gel. Fueron nueve intervenciones. Nueve intervenciones. Nueve. Qué bárbaro. O sea, que pudo haber sido este Staphylococcus, pudo haber ingresado en el consultorio donde le hicieron la lipotransferencia o en las nueve operaciones que le hicieron para tratar de sacarle el Active Gel. Así es. Así es. Puede ser. Sí. Eso está en investigación en la Fiscalía. Pero entonces, él no te dice, oye, ¿pero por qué te has hecho una lipotransferencia? No. El problema, Magali, es que no hubo información del producto. O sea, a mí me pone un producto diciéndome que es un producto mejor que un biopolímero que se va a reabsorber cuando acá el doctor te puede dar razón que es un producto que no se reabsorbe. En este documento que ha mandado el doctor Barriga Fong, que nos ha mandado una carta notarial, no habla en ningún momento que te hicieron nueve operaciones casi consecutivas para intentar sacarte el Active Gel que te había puesto él en el glúteo. No habla en ningún momento de eso, no habla en ningún momento de eso, en ningún momento. Lo único que dice es que el Staphylococcus le entró en otro consultorio que no era el suyo, pero debió, le sugiero al doctor Barriga Fong y a su defensa, la doctora Bartra, que creo que también eso sería muy bueno mencionar. Porque si tú no tienes la culpa de nada, si tú sientes que lo que pusiste es un buen producto, tu operación estuvo bien hecha, tú no vas y te llama como a ti te llamó, en vez de decirte, mira, que te atienda el doctor que te acaba de hacer tu tripotransferencia y que lo vea, él te llama y te hace las operaciones. Exacto, lo que pasa es que él ya tenía otros casos, ¿no? Y es ahí donde yo le reclamo a él. Yo le digo, Víctor... ¿Cuáles casos te enteraste tú? Yo me enteré de unos casos que, bueno, él llegó con unos acuerdos, él ha llegado a unos... ¿Acuerdos extra...? Exacto, entonces yo no los puedo mencionar, ¿no? No los puedo mencionar. Nosotros sí sabemos cuáles son. El problema es que yo me comunico con esta chica, esta influencer, y yo le digo, yo me estoy muriendo en la clínica Santa Catalina con el doctor Víctor Fong por un producto que tú te aplicaste. Y ella me dice, tienes que retirártelo todo, Cintia, yo casi me muero. Tienes que retirártelo todo. Sí, yo sé quién es esa persona porque la tengo grabada contando todo su caso, porque esta persona estuvo en la casa de Magali, estuvo en el reality, y ella lo cuenta todo. Esa parte no la pusimos al aire porque ella nos dijo, he llegado a un acuerdo monetario con el doctor que me lo puso, entonces no puede esa información aparecer. Por eso, cuando la casa de Magali se transmite, nosotros no ponemos esa parte, respetando su acuerdo, pero de que lo tenemos grabado todo, felizmente el archivo existe. Ahora, acá hay otro punto, mira. Él dice, porque me dice a mí, él y su abogada, que dice, esta denuncia que se ha hecho, que está siendo investigada por la primera fiscalía corporativa, dice, Dicha denuncia fue promovida por la señora Vigil al negarse mi representado entregarle los 250 mil que le exigía con el fin de no llegar a procesos legales ante la Corte de Justicia de Lima. Los abogados quisieron llegar a una conciliación, que es muy distinto lo que la doctora Bartra dice, ¿no? Siempre se llega a una conciliación antes de ese propone. Yo dije, bueno, que me pague los 250 mil dólares porque yo, Magali, necesitaba hacerme varias cirugías. El doctor me dijo que probablemente no sea una cirugía abierta, sino dos o tres. Cada cirugía aproximadamente cuesta 40 mil soles. Y es un producto que a mí me ha malogrado la vida, porque yo no puedo hacer deporte. Yo antes era deportista, yo no puedo ir a la playa, yo tengo que tener cuidado con... No, las imágenes que nosotros hemos visto del proceso infeccioso que tuviste son terribles. Yo no sé por qué no están poniendo alguna de las imágenes, pero, o sea, tú eres una persona que está imposibilitada de hacer muchísimas cosas. Por supuesto, por supuesto. O sea, yo me he perdido de muchas cosas y me estoy perdiendo muchas cosas con mis hijas, porque yo no lo puedo hacer. Yo era una deportista. O sea, yo necesitaba saber qué producto ingresaba a mi cuerpo. Yo tenía el derecho de saber qué estaba ingresando. Doctor, nosotros, las mujeres, que vamos a ponernos, digamos, algún tipo de relleno, algún tipo de prótesis, no sé, pero sobre todo con estos rellenos, porque a veces cambian de nombre. Ya no se llaman Active Gel, se llaman de otra manera. ¿Qué tenemos que tener en cuenta y qué tenemos que preguntar antes de ponernos este tipo de rellenos que nos pueden causar la muerte? Mira, Magali, yo siempre recomiendo a mis pacientes y a todo el público en general que los únicos productos que se pueden colocar, que están científicamente comprobados, es su propia grasa y los implantes, ¿no? Y el ácido hialurónico, pero que sea 100% puro. Pero es carísimo. Así es. Pero son las tres recomendaciones que yo le doy siempre a mis pacientes. Y cualquier otro producto que ellas sospechen de dudosa procedencia, que no duden en retirárselo lo más pronto que puedan. ¿Y se puede retirar, doctor? Se puede retirar, no el 100%, pero sí la mayoría. Y depende del momento en que se pueda retirar. En el caso de Cintia, ¿qué cuando usted llega después de hacerle? ¿Cuántas nueve operaciones que te dice el doctor Barriga Fon, intentando sacarle el producto? ¿Cómo llega Cintia a su consultorio, a su clínica, perdón? Cintia llega al consultorio afectada no solamente físicamente, sino psicológicamente, ¿no? Viene con una infección activa, ¿no? Justamente después de una semana le llega el resultado del cultivo que sale el estafilococo aureus, ¿no? Y con ese resultado ya se realiza el protocolo. O sea, ¿qué cosa es lo que se le va a hacer? Entonces, se le indicó qué tipo de cirugía tenía que ser. No se puede hacer retirar ese producto con aspiración. Tiene que ser con técnica abierta. ¿Y a ti qué te estaban haciendo con aspiración? Aspiración con cánulas. ¿Y la aspiración con cánula qué riesgo corría al intentar sacarle ese producto de esa manera? Es que ese producto es un gel. ¿Ya? Es un gel. ¿Es un gel como qué? Como una gelatina. Como una gelatina, así es, efectivamente. Entonces, es imposible que con cánula se pueda retirar eso. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Un corte como el de ella, que es un corte de...? No, para la cánula son unos cortes pequeños. Ya sé, pero para lo que... Para lo de ella sí tiene que ser el corte en alas de gaviota que se le hizo, ¿no? En la parte superior de los glúteos, se levanta la piel y se hace una limpieza de toda esa zona. ¿Y te ha quedado alguna... Aparte de la cicatriz que te le he visto, tienes, digamos, te ha dejado algunos huecos? Claro, claro. O sea, como yo te comenté, Magali, o sea, yo ya no me importaba el tema físico, ¿no? Yo estaba luchando con mi vida. Eran durante más o menos nueve meses las nueve intervenciones que el doctor Fogg me hizo y lamentablemente yo me entero que no iba a salir el producto por esta chica que me llama, esta chica influencer me llama y me dice, Cintia, ¿cómo está tu salud? Y yo le digo, bueno, sigo haciendo las infecciones, se me sigue cayendo la materia por las piernas, me salía materia. ¿Hasta dónde la tienes? ¿El líquido se te ha seguido? Me caía el líquido en ese momento cuando la chica me llama y me dice, ¿cómo? Me dice, el doctor te está operando porque a mí me pagó con un especialista. El doctor Fogg te está operando, me dijo, a mí me pagó con un especialista. Y es ahí donde yo digo, Dios mío, o sea, he estado todos estos meses poniéndome en manos nuevamente del doctor Fogg para que me retire el producto y lejos de retirarme, ¿no? Me está poniendo full medicina, full antibiótico y no me está curando. Y es ahí donde yo voy, donde Fogg le digo, mira, a mí me tienes que pagar con un especialista porque tú no eres especialista en retiro del biopolímero. Es que, claro, creo que nadie, ninguno de los cirujanos que yo conozco, quieren meter su mano donde hay este tipo de productos. Lamentablemente, ¿no? Creo que usted debe ser uno de los pocos que quiere hacerlo. Claro, hace 15 años, Magali, veo conciencia de ese tipo de intervenciones. Felizmente, el expertise está, ¿no? Entonces, cuando llegó Cintia al consultorio, sabíamos qué hacer, ¿no? Y felizmente ella ha mejorado, pero todavía tenemos que hacerle el seguimiento respectivo, ¿no? Nosotros hemos querido, desde la vez pasada que tú nos hiciste esta denuncia, hemos querido y pedido al doctor Fong que se conecte con nosotros y que hable con nosotros, que hable con un reportero del programa. Lamentablemente no ha querido. Nos llamó su abogada, la doctora Bartra. Hoy día nos hemos comunicado con ella, diciéndole que íbamos a tocar el caso y que nos comunique con el doctor Fong. Que él se comunique con nosotros, porque acá no tenemos abogados. Estamos hablando sobre un caso humano, sobre la Cintia Vigil, que tiene una denuncia que está contando un caso personal y humano que le pasó. Y queremos que la persona que le hizo esa intervención, que le puso el producto y que luego intentó quitárselo en nuevas operaciones consecutivas, dé la cara y nos hable y nos comente. Pero la doctora Bartra dice que su patrocinado no va a hablar, que ella quiere hablar. Pero yo le he dicho a través de mi productor periodístico, la doctora Bartra, que acá yo no estoy con mi abogada, no está ella con su abogado. Acá no somos un tribunal de justicia. Acá nosotros estamos haciendo una denuncia periodística. Los periodistas no somos abogados, no somos jueces, no somos fiscales. Entonces, recogemos las denuncias de este tipo de personas cuando ellas necesitan justicia y necesitan, como en el caso de Cintia, quiere decirle a las mujeres que no se sometan a ese tipo de procedimientos. Es lo que ella, el mensaje que ella quiere dar. Y acá realmente a mí me parece un poco insultante que trate, en esta carta, traten de decir que Cintia solo quería 250 mil dólares a cambio de no hacer un proceso. Totalmente, sabes Magali, totalmente insultante para mí, el TikTok también que hizo el doctor. Sí, mira, acá hay otra parte, mira. Acá hay otra parte. Sí, a ver. Tres. Que tu siguiente cirujano cuente con su registro nacional de especialista para disminuir el riesgo de complicaciones como infecciones. Ya, el otro. El otro pon. Cinco. Recuerda que el médico siempre obra de buena fe pensando lo mejor para ti. Cumple con tu parte, hazte responsable, pero sobre todo, no mientas para salir en televisión. Eso me parece, de verdad, yo creo que no dice nombres, pero lo dice sonriendo como burlándose. No mientas, sobre todo no mientas para salir en televisión. Me parece que es nosotros como programa y como programa serio en este tipo de denuncias porque sí nos lo tomamos serio. Esto nos lo tomamos tan serio como las denuncias de las mujeres golpeadas. Sí nos los tomamos bien a pecho. Acá no somos abogados, como dije, no juzgamos, pero sí exponemos los casos. Y cuando a veces tú esperas ganar este juicio que estás haciendo, es muy probable que ni lo ganes. Y sabes que plata no te van a dar. Así es la justicia en nuestro país. Tú lo sabes. Yo quiero, o sea, y quise y estoy acá también para advertir a las mujeres, porque hay muchas mujeres, Magali, que me han escrito que pasan por lo mismo, pero por vergüenza, por miedo, callan, ¿no? Y lamentablemente hay doctores que te engañan, que no dan información completa. Entonces, mucho cuidado. Yo he dicho que mucho cuidado. Puede ser un doctor especializado, puede tener su registro nacional de no sé qué, pero como yo he dicho, sin decir nombre alguno, he dicho hay muchos carniceros en el mundo de la medicina, no solo plástica, no solo la estética, sino que hay muchos carniceros. Hay muchos carniceros. Yo los llamo carniceros, es mi opinión personal, porque yo creo que la medicina no tiene nada que ver con este tipo de personas que a veces por la avaricia, porque son productos por los que se gana muy buen dinero, se cobra muy buen dinero. Cada, estos productos al aplicarle a veces son productos más biopolímeros que hialurónicos, no tienen nada de hialurónico, sin embargo, están cobrando mínimo por una de estas puestas, están cobrando 7 mil dólares y eso lo hacen en consultorio, no lo hacen en ninguna sala de operaciones, ¿verdad? Así es, sí. Se lo venden como algo estético, algo que va a ser súper rápido y que va a ser la maravilla, ¿no? Entonces, mucho cuidado, investigar, investigar bien. Ese es mi mensaje. No me puedo quedar callada, es como una obligación moral la que tengo. ¿El doctor Barriga Fon te pagó alguna de las intervenciones que el doctor te ha hecho? No. ¿Tus medicamentos? No. Cuando él me dice, ok, te voy a pagar con un especialista, voy al especialista y el especialista me dice, lamentablemente yo soy amigo del doctor Víctor Fon, ha sido mi alumno, vas a tener que firmar para no hacerle ningún tema legal. Y yo me estaba muriendo. Entonces, yo me preocupé muchísimo por mi salud, Magali. ¿Y cómo llegaste al doctor Sánchez? Porque él mismo yo le dije, doctor, ¿y qué otro especialista hay acá? He escuchado de un doctor Hugo Sánchez Urrunaga. Yo al toque saqué el teléfono, le dije, doctor, ¿es él? Le mostré y me dijo, sí, es él. Entonces, le dije, ok, doctor, muchas gracias. ¿Tú acudiste a otros médicos en busca de solución para tu caso? Yo estaba averiguando irme a Colombia. De hecho, ya tenía a dos personas, no recuerdo ahorita el nombre exacto de los doctores, pero sí era una opción. Ahora, yo tengo dos pequeñas, ¿no? Por eso es que como que trataba de que sea acá. Y cuando llego donde el doctor Hugo, la verdad es que para mí fue una salvación, ¿no? Porque él fue súper ético. Desde el primer día él me dijo, mira, Cintia, probablemente no quedes bien, probablemente sea una, probablemente sean dos o tres, pero yo quería, necesitaba esa sinceridad. Pero es lo que uno reclama de sus doctores, ¿no? Sobre todo cuando las mujeres que queremos sentirnos mejor, porque definitivamente la cirugía estética, la cirugía plástica ayudan con nuestra autoestima. Había un doctor amigo mío que decía, yo soy mejor psicólogo para las mujeres que pasan mal de amores que los psicólogos. Y eso yo creo que es cierto, ¿no? Los cirujanos plásticos son los mejores psicólogos, sobre todo cuando hay divorcio y por medio. Bueno, Cintia, de verdad te deseamos que encuentres algo de justicia. Sabemos que estos casos a veces hay cientos y pasan así como si nada. Ojalá que esta fiscalía que está investigando logre encontrar responsables y te hagan justicia. Y sí te merecías que si una persona, si te llamó para hacerte operaciones, te hizo nueve operaciones, no consiguió nada con eso para sacarte el producto que esa misma persona te había puesto, lo más lógico es que de alguna forma te indemnice con el resto de tu tratamiento. Porque no vas a poder hacer muchísimas cosas que tú estabas acostumbrada a hacer. Y eres una mujer joven, guapa, trabajadora, que no es justo que te pase esto. Muchísimas gracias, doctor. Una pregunta, ¿cuántas personas atiende del tipo de ella que se han puesto esto? ¿Cuántas operaciones hace? Últimamente estoy recibiendo desde hace 15 años, pero últimamente pacientes ya con casos complicados. ¿Complicados por qué? Porque son pacientes que ya han sido operadas anteriormente. Ah, ya. Entonces son casos más complicados todavía como el de Cintia. Claro, cuando ya otro doctor intentó retirar el producto. Así es, pero son doctores, podemos ser cirujanos plásticos, pero no todos. Tienen la experiencia. Tienen el expertise para hacer este tipo de operaciones. Así es. Qué lástima, ¿no? ¿Qué le aconsejaría a usted a las mujeres? Que no se pongan nada. No, la cirugía plástica es una cirugía, como tú bien dices, que muchos piensan de que es vanidad y no es vanidad. Es, es, no sabes los pacientes que yo he tenido en el consultorio que han entrado de una forma y han salido de otra. Les, les cambias la vida para bien. Esa es la idea, cambiarlas para bien, no para mal. Así es. Bueno, usted le cambió para bien a Cintia. Bueno. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias por haber venido y ser valiente y afrontar esto. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil, Cintia. Gracias. Gracias.